¡Suscríbete al canal! Tienes que mantener la calma. Si no hubieras aparecido, yo solo habría descubierto qué pasa. Ven. Mejor deja que yo te lo explique. Pero tranquilízate. Está bien, estoy tranquila. De verdad necesito que estés tranquila, Zeynep. Mejor vamos a otro lugar. Ya me calmé, estoy bien. Dime. Háblate, escucho. Voy a matarlo, Zeynep. Te prometo que voy a matarlo. ¡Déjame, suéltame! ¡Es un hombre muerto, Yekmur! ¡Mírame! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué le dijiste a todos? ¿Qué? ¿Kerem, qué les dijiste? ¿Que dormimos juntos? ¿Y cómo pudiste mentir así, ah? ¿Qué clase de persona eres? Escucha, lo que ella ha dicho es problema mío. ¿Está bien? Diles a todos que mentiste. Diles a todos que no pasó nada. ¿Me estás dando una orden, preciosa? Sí, te estoy dando una orden. Llévatela. Zeynep. Diles que mentiste, diles que no pasó nada. Shhh, cállate y vete. ¿De acuerdo? Deberías sentirte orgullosa. ¡Mentiroso! ¡Voy a matarte! ¡Eres un mentiroso! Oye, Kerem, cálmate. ¡Cállate, Kerem! ¡Mentiroso! ¡Déjalo! ¡Que vas a ver, implota! ¿Quién se cree? ¡Quilízase! ¡Suéltame! Kerem, vamos. ¡Vamos! ¿Qué están mirando? ¡Kerem, camina! ¡Es un maldito! ¡Cállate, cálmate! ¡Kerem! ¿Qué pasó? ¿Fue Kerem? ¡Vamos a ir a mi tranquila! ¡Salgan de aquí! ¡Les dije que salieran! ¡Cierra la puerta! Zeynep, ya vas a ver. Copia el número. ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dibujo? El día terminó, ya puedes irte No, me voy a ir después No tengo apuro Te esfuerzas por nada La señora Melda no viene hoy No estoy dibujando para la señora Melda, querida Lo hago para mí No puedes Estás gastando agua y electricidad del taller por nada Ándate a tu casa o te reporto Aizen ¿No tienes unos pequeños demonios en tu casa? ¿Por qué no vas allá y los azotas? Escúchame Tu puesto de trabajo aquí Depende de mí, así que compórtate Vete, ahora, fuera Vete ¿Aló? Hola, señora Demet, soy Melis ¿Cómo está usted? Por favor ¿Melis? ¡Ay, la amiga de Zeynep! ¡Qué bueno escucharte, Melis! ¿Cómo estás? Hoy fui al colegio Ojalá hubieses estado ahí para conocerte De hecho, por eso mismo la estoy llamando Yo también quería conocerla, pero... ¿Ah? Ay, me siento terrible teniendo que contarle esto ¿Por qué, cariño? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Con Zeynep nos hemos hecho muy buenas amigas Sí, lo sé Y Zeynep me hizo prometer no decirle nada, pero... No puedo mentirle Zeynep se fue de mi casa cerca de la medianoche y nunca regresó ¿Qué? Es verdad Lamento haberla molestado Veamos qué haces ahora, campesina ¡Kerem! Ya para ¡Kerem, contrólate! ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Casi golpeaste a una chica Si no me hubiera metido, ¿le habrías golpeado? No, no lo hubiera hecho Pero ahora voy a hacerle algo mucho peor Kerem, ya basta No puedo, ¿está bien? No quiero ¿Quién es? ¿Quién se cree que es? ¿Quién es comparada conmigo? Era tan sencillo Tan simple ¿Por qué no lo negaste frente a todos? Pudiste haber dicho que alguien lo inventó, pero no El supremo Kerem Zeynep jamás lo haría Eres una de las personas más brillantes que conozco Pero a veces llegas a ser tan terco y desagradable Que se me olvida Escucha, Barish Yo nunca me he acostado con Zeynep No pasó nada entre nosotros, ¿está bien? Así que ve a molestar a quien lo haya inventado Lo que faltaba Sal de aquí, Barish ¿Lo oíste? Vete ¿Qué fue lo que te advertí, Kerem? Entrenador, déjeme tranquilo Váyase de aquí y fuera ¿Con quién crees que estás hablando, Kerem? Ya le dije No se meta o tendrá problemas ¿Te crees muy hombre? Entonces como hombre se lo vamos a resolver Vamos, golpeame Aquí y ahora ¿Qué esperas? Por favor, no quiero golpear a un viejo como usted ¿Tú quién te crees que eres? ¿Eres un hombre o no? Me las vas a... Vas a aprender a respetarme ¡Discúlpate! Yo pago tu salario ¡Yo! Discúlpate No ¿Qué te disculpes? Disculpe Si vine aquí fue para que habláramos como dos personas adultas Para que habláramos de hombre a hombre Arriba dejaste llorando a una pobre chica ¡Eres hombre, demuéstralo! Yo no dije esas cosas Yo no las inventé ¡Levántate! Reunirás a todos tus amiguitos y les contarás cómo son las cosas Confesarás que mentiste Y por una vez actuarás como un hombre ¡Bien, ya moviste! ¡Muévete! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.